Hey muy buenas a todos, soy Rado que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal El día de hoy quiero compartir con vosotros lo que sería el próximo banner de la versión 1.4 que nos va a venir Y en este caso nos viene un poquito diferente ya que no vendrán en un miércoles como estamos acostumbrados Sino que va a venir el próximo viernes día 27 Dicho esto, tenéis abajo en la descripción tanto mi Twitter como mi Twitch Donde estoy haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 de la tarde Y los fines de semana a partir de las 3 de la tarde Y sin más vamos a pasar con el vídeo que tenemos para un rato Una vez estamos en el juego voy a proceder a enseñaros lo que sería la imagen del banner Ya lo estamos viendo por aquí En este caso sería el banner de Topaz Y los 4 estrellas que nos van a incluir serían Ginaifen como un personaje aparte de ser nuevo de 4 estrellas Que sería de la vía de la anigilidad y del elemento de fuego Tendréis por aquí todos los materiales de ascensión Si recordáis en el canal hemos estado haciendo el análisis de este personaje Hemos revisado todas sus habilidades y tal Y bueno ya estamos viendo que principalmente se dedica a poner dots Pero bueno ahora lo comentaremos más Luka personaje físico de la vía de la anigilidad también En este caso comparte la misma vía que el personaje de Ginaifen Y bueno se nos incluye en este banner Y por último tendríamos el personaje de Shushang Shushang personaje del elemento físico al igual que pasa con Luka Pero en este caso sería de la vía de la cacería Personaje que se dedica principalmente a hacer daño a un único objetivo Ya sabéis que el principal reclamo del banner en este caso sería el personaje de 5 estrellas Que en este caso es Topaz Personaje de la vía de fuego, de la vía de la cacería Y que se beneficia principalmente de lo que son ataques adicionales Ya sabéis que todo su moveset se basa en hacer ataques adicionales Bueno ya la hemos analizado, hemos hecho la pre-build La guía de pre-farmeo, ya la analizamos en su día Y es un personaje que se enfoca sobre todo en hacer daño a base de ataques adicionales Bueno en base no, todos sus ataques se consideran ataques adicionales Y además se beneficia de los ataques adicionales que aportemos en el equipo Es decir un Jin Yuan va a funcionar muy bien con ella Una Clara va a funcionar también muy bien con ella Personajes que vayan a ataques adicionales van a funcionar súper súper bien con ella Con lo cual si tenéis alguno de estos personajes Pues Topaz os va a venir súper súper bien para terminar de hacer esos equipos Y hacer equipitos bastante interesantes Y que por ahora no se están viendo demasiado Ya que no están en su mejor momento Como sabéis también subí un vídeo hace poco De los próximos artefactos que nos van a incluir en lo que sería la versión 1.5 Dentro de los cuales uno de ellos se beneficia sobre todo Se enfoca sobre todo en lo que serían personajes de ataques adicionales Ya que les potencia muchísimo toda esa categoría de daño Si pasamos a repasar en profundidad lo que serían los personajes 4 estrellas El primero de todos que es Ginaifen Como comentaba Personaje que se dedica sobre todo a poner dodge de elemento fuego Por ahora no había nadie que pusiera dodge de elemento fuego Si no me falla la memoria Teníamos que ponía de viento, de eléctrico, etc Pero lo que son de fuego, quemaduras No había, si no me equivoco, nadie La verdad que es un personaje que por sí mismo funciona Bien Se puede llevar en prácticamente cualquier equipo Así que es cierto que le vamos a sacar mucho, mucho, mucho beneficio En equipos con Kafka Ya sabéis que Kafka se basa sobre todo en hacer daño Explotar esos dots, etc Y además también en la versión 1.5 Va a haber un set nuevo Enfocado a personajes que hagan daño Con enemigos Donde estos enemigos tengan dots aplicados Con lo cual, sobre todo, los equipos de inigilidad Probablemente peguen un escalón En lo que sería el uso, el daño, etc Y seguramente pasen a ser uno de los equipos más fuertes Que hay actualmente en lo que sería el jueguito Luego, Luka Personaje, podríamos decir un poquito Similar a Ginaifen También se basa en tema de inigilidad Si no me equivoco También pone alguna debilidad de físico Ahora, no sé si me estoy colando o no Pero bueno En equipos de inigilidad funciona bastante bien Con Kafka yo lo he llegado a ver Se utiliza menos que Sampo O que, por ejemplo, Serval En este caso, Luka se utiliza menos Pero es una opción que, bueno Es útil No está mal del todo Pero tampoco creo que sea una unidad Muy, muy buena Y de la cual, pues Contra más dupes mejor Como todos Pero no es una unidad A la que probablemente Le vayamos a sacar demasiado partido Como sí que hay otras unidades Donde sí Por último, Shushang Personaje físico de la vía de la cacería Se enfoca principalmente A hacer daño a un único objetivo Ya sabéis Personajes de cacería Se enfocan en prácticamente Una única unidad Y la verdad que Pues bueno Podríamos decir que está bien Porque personajes de daño De elemento físico Hay muy, muy, muy poquitos Ya sabéis también En la próxima versión Viene Argenti Que es personaje de la vía de la erudición De elemento físico Pero lo que es en la 1.4 No tenemos demasiados personajes Que hagan daño De elemento físico Con lo cual Pues bueno Yo por ejemplo la tengo Todavía no la he subido Me pasa lo mismo que con Luca Y es lo mismo que me pasa Con varios personajes Que en este caso Hay otros personajes Que tendrían Más sentido quizá Que salieran con Topaz Por ejemplo Hasta Viene muy bien con Topaz Pela No vendría mal Pero claro Pela vino hace poco En el banner de Fuxuan Con lo cual No tiene sentido Volverla a poner Pero bueno La verdad que estamos viendo Que es un banner Que más allá de Gina y Fenn La verdad Que no le veo Demasiado potencial Ponedme abajo En los comentarios Vosotros Que os parece este banner Si os doy mi sincera opinión Topaz está muy bien Topaz Es un personaje Muy poderoso Es un personaje Que va a venir muy bien En muchas cuentas Pero sinceramente Si tenéis que elegir Entre Jing Liu O Topaz Ida por Jing Liu No tiene sentido Ida por Topaz De por sí El banner Es mucho mejor Los personajes Cuatro estrellas Que nos vienen En el banner De Jing Liu Son impresionantes Prácticamente todos Menos Shampo Y Shampo Entre muchas comillas Es un equivalente A Gina y Fenn No es igual No tiene sentido Compararlos Pero bueno Como uno se dedica A poner dots de viento Y otro dots de fuego Por eso más que nada Los quiero un poco Comparar en ese sentido Pero ya sabéis Es que el banner De Jing Liu Es que Tenemos a Kinke Mejor DPS Cuatro estrellas del juego Tenemos a Ting Yun Mejor super ofensivo Del juego Y pues tenemos a Shampo Y luego el personaje De Jing Liu Que ya habéis visto Que es un personaje Impresionante Super versátil Daño en área Daño en unitarget Ya que os guste más El diseño menos Pues O sea Eso no tiene sentido Compararlos Porque os puede gustar Más o os puede gustar Menos Pero lo que me gusta A mí por ejemplo De Jing Liu Es el hecho De que se puede hacer Muchos equipos con ella Y en el caso Por ejemplo De Topaz También se va a poder Utilizar en prácticamente Cualquier equipo Pero va a funcionar mejor Es la verdad Tiene pinta De que va a ser Bastante Bastante fuerte Y va a estar Bastante Interesante El conseguirla La verdad Que yo por ejemplo No voy a tirar Al banner Me esperaré Y ya la sacaremos No hay prisa en eso Igualmente Ya sabéis Que por mucho De que tiréis Los personajes Cuatro estrellas No os lo garantizan Puede ser que vosotros Solo queráis tirar Cinco multis Por una Yinaifen Y que no salga ninguna Yo tiré Ciento y pico piedras A Fushuan Y no me tocó Ni una Lynx Y eso son Diez multis Y en diez multis Ni una Al final No te la aseguran O sea Es una lotería Que te toque Es más difícil Sacar el cuatro estrellas Que quieres Que sacar el cinco estrellas Al final Porque al menos El cinco estrellas Sabes que A la larga Te lo acaban asegurando Con lo cual Normalmente Yo no recomiendo Tirar por personajes Cuatro estrellas Únicamente recomiendo Tirar por personajes Cinco estrellas Y luego además Si por ejemplo Tiene dos personajes Que estén muy bien Como en el banner Que hay actualmente Pues en ese caso Sí que recomiendo Tirar ya sea Una cuenta nueva O una cuenta Ya que esté Un poquito avanzada Sin más Tampoco voy a alargar Demasiado este vídeo Ya he dado mi opinión Y más o menos Mi idea sobre estos personajes Los que vayáis a tirar Pues muchísima suerte Ojalá os salga La verdad que Topaz El diseño Me parece impresionante Me parece de los diseños Más chulos Que hay en el juego La verdad Me da Me sabe mal Que no le vaya a tirar Pero la verdad Que necesito Otros personajes Para la cuenta Por ejemplo Me hace falta Un healer Que no tengo Tengo a Natasha Y no tiene sentido Bueno me tocó Bailu Pero saliendo Jugo Jugo Aquí a la vuelta De la esquina La verdad que Me gustaría Intentar Tirar a por ella Y a ver si hay suerte Y nos sale Con lo cual Por mi parte Esto sería todo Recordar abajo Dejo en los comentarios Ponerme todas las dudas Al respecto que tengáis Del banner Que os parece a vosotros Los personajes Si creéis que no tengo razón En alguno de los personajes Y que realmente es mejor De lo que yo creo Pues dejadlo también abajo Y así pues Lo puedo verificar Comprobar Y quizá luego Puedo recalcarme Retractarme Sobre lo que digo Pero actualmente Yo creo pues Lo que os he comentado Que no es un banner Demasiado Demasiado Interesante Recordaros también Que aparte del banner De Topaz Viene el rerun de Sele Donde es el mismo banner En lo que serían Personajes 4 estrellas Y nos cambian el promocional En vez de que sería Topaz Sería Sele Ahí ya pues Vosotros mismos Sabéis la unidad que os falta Cuál os gusta más Etcétera Etcétera También recordaros Que van a venir Dos banners Con los conos Uno para cada personaje Con lo cual Esto es mejor Que como lo hace Genshin Impact Por ejemplo Que ya sabéis Que en Genshin Nos meten a los dos Y es un poco Type of Clown Pero bueno Ya sabéis como funciona Esto Sin más Yo me despido por aquí No sin antes Recordaros que abajo En la descripción Tenéis tanto mi Twitch Como mi Twitter Donde se está haciendo directo Todos los días A partir de las 6 de la tarde Y los viernes de semana A partir de las 3 Todo en el radio español Si os ha gustado el vídeo Dejad un pedazo de like Y suscribiros Y activad la campanita Para que YouTube os notifique Cada vez que suba Uno de estos vídeos Y sin más Yo me despido por aquí No sin antes desearte Que tengas un pedazo de día Y que te vaya todo Súper súper bien Hasta la próxima Chao 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 Adeu Adiós Adiós